Oh, Mero, no me gusta nada que digas nuestros secretos en tu clase. March, yo no dije ningún secreto. Hoy en el supermercado todos sabían que me pinto el cabello. Ah, secretos de ti. Bueno, tal vez sí dije algo como personal, pero debiste verlos, March. Tenían ganas de oír lo que decía. Ah, eso me da gusto, pero creo que puedes ser un buen maestro y respetar nuestra intimidad también. No sabes cómo es eso, March. Yo soy el que va todos los días ahí a romperse la alma y no estoy fuera de lugar. Tú estás fuera de lugar. Todo el maldito sistema está fuera de lugar. ¿Quieres la verdad? ¿Quieres la verdad? Tú no puedes manejar la verdad. Porque cuando se levanta la mano para tocar la cara de lo que fue tu mejor amigo y eso es un montón de basura, uno no sabe qué hacer. Olvídalo, March. Esto es el barrio chino. Ah, Mero, no vuelvas a decir cosas personales mías en la clase. No, bebé.